...con alguna enfermedad. Estamos... Estamos tratando ya de contactar a la esposa de nuestro compañero Moronco. Bueno... Ella me está escuchando. Nosotros estamos tratando de sacar su llamada al aire. ¿Qué? Un segundo nada más para que podamos escucharla todos aquí en el estudio, señora. Es muy importante. Ahí ya me escucha. Señora, buenas noches. No le escucho muy bien. Ahí me escucha mejor. Sí, ahí le escucho. Estamos tratando de hacer algunos ajustes nada más para tenerla ya al aire y que me pueda dar información. Sí, claro. Sobre la salud. ¿Me escucha bien? ¿Perdón? ¿Ya me escucha mejor? Sí, le escucho bien. Señora, buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted la esposa de Moronco Palacios? Sí, así es. Señora, estoy platicándole aquí a la gente que el fin de semana tuvieron que llegar de urgencia a un hospital aquí en Monterrey bajo un problema bastante serio llamada pancreatitis de Moronco. Así es, señor Chabana. Sí, lo que pasó fue que mi esposo sufrió de una pancreatitis aguda. Ajá. Eso ocasionó que elevara el azúcar, los triglicéridos y desencadenó que empezara a coagular la sangre. Entonces, llegó aquí al hospital, pues ahora sí que en estado crítico y por eso fue que lo internaron y ahorita está todavía en terapia intensiva. ¿Continúa en terapia intensiva? Sí, todavía está en terapia intensiva, va a estar unos días más, pero estamos viendo ya mejoría. Lenta, pero estamos viendo mejoría. Aún así no lo pueden todavía pasar a una habitación. Todavía tiene que estar supervivenido en terapia intensiva. Había recibido información porque hemos estado al tanto de lo que está pasando con él y me informaron que estuvo sufriendo un pre-infarto y tuvieron que actuar rápidamente los médicos. No, así no, 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 fue así. Lo que pasa es que empezaron a suministrarle medicamento vía intravenosa y debido a que estaban taponeadas las arterias no estaba haciendo el medicamento su trabajo. Se tomó la decisión de cateterizar la vena horta para que el medicamento pudiera fluir y ahora sí le pudiera ayudar. Ayer fue cuando le hicieron esa intervención con anestesia, le hicieron su cateter y gracias a Dios estaba respondiendo al medicamento. Muy bien, me parece entonces excelente que aclaremos todo esto porque yo ya estaba hablando de otras cosas. Sí, así es. Estaba diciendo yo que le iban a intervenir o posiblemente lo iban a intervenir, pero qué bueno que me dice usted que solamente fue el catéter. Así es, fue un cateterismo nada más para que el medicamento pudiera fluir y hacer su trabajo. Lo más importante, señora Beatriz, es que está mejor dentro de todo lo delicado, que siguen cuidados intensivos y aún y cuando va a permanecer ahí, que ya se encuentre mejor. Sí, él va mejorando. Poco a poquito, pero vamos para adelante. Gracias a Dios. Perfecto. ¿Le dijo el médico por qué viene la pancreatitis? No, me dice que después de sacarlo de esta crisis hará los exámenes correspondientes para identificar qué pudo ocasionar la pancreatitis y ahora sí que ver qué hacer para evitar que vuelva a suceder. Perfecto. Pues vamos a estar al pendiente de todo lo que pase con Arturo Palacios, nuestro compañero en Morocco. Y señora, le agradecemos muchísimo y la vamos a estar molestando. Sí, claro que sí, ustedes se pueden llamar. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar al pendiente. Su marido siempre anda feliz, anda muy risueño, anda contándonos chistes por aquí, chistes por... Dígale que ahora vamos a ir nosotros ahí a cuidados intensivos a contarle unos chistes azos. Muy bien. Se la vamos a regresar. Se va a quedar muy bien. Gracias, señora. No, de nada. Hasta luego. Beatriz Ramírez, esposa de nuestro compañero Arturo Palacios, en Morocco. La verdad es una gran persona en Morocco, señor Chavana. Muy buen compañero, un gran amigo. Sí, ánimo. Mucho ánimo y te queremos mucho. Es arroba morocopalacios para que le manden sus mensajes por Twitter, aunque están cuidados intensivos, no los va a leer, pero él va a saber que ustedes estuvieron al pendiente de su salud. Sí, hay que hablar mucho por él. ¿Ok? Sí. Bueno.